Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Bueno, tengo una luz de emergencia para reparar. Me dio un cliente, me dice, no me funciona. Bueno, fíjate que tiene. Lo primero que hice, la enchufé. No sé si se puede apreciar, que salvadea. Bueno, generalmente las luces de emergencia tienen un botoncito de test. Lo apreté, listo. Vi que prendían las luces. Eso indica, vamos, indica que por lo menos funciona la parte electrónica, ¿sí? Es muy importante en este tipo de lámparas, porque a veces falla la electrónica. Esto es un vídeo algo muy sencillo. No le explica mucho para reparar, pero sí algo para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, lo desenchujo, porque vi que no mantenía la carga, listo. Le saco los tornillos que tiene atrás, ¿sí? En este caso tiene seis tornillos. Sacamos con cuidado. Yo ya lo desarmé esto previamente. Tengo la placa electrónica, ¿sí? Vamos a ver. Placa electrónica, tiene una placa acá. Tiene otra plaquita acá. Tiene el selector de alto y bajo, es decir, la cantidad de luminosidad de LED. Transformador, la batería, ¿sí? Miro la plaquita, veo que, bueno, por lo menos, ahí está. Está en condición, no tiene nada quemado. Aparte, me dio la pauta que está bien, porque los LED, por lo menos, tiraron a prender y prendieron después, cuando aprecer el botón de test. Sin sacar esto. Ahí está. Entonces, yo sé que ya tensión llega y transformador está funcionando. Entonces, le voy a dar pauta primero para saber si... Porque hay temas así. Mucha gente, lo que hace, dice, bueno, hay que cambiar la batería. Listo. Perfecto. Uno cambia la batería. Lo pone. Prueba. Desconesta la tensión, sí. Prende. El equipo funciona. Pero, ¿qué pasa? Después del tiempo, deja de andar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no andas? Bueno. Muchas veces, las placas estas que me han pasado, que a veces no hacen reparar porque no soy electrónico, entonces, si veo algo quemado, lo puedo cambiar o algo, o si es el transformador, también a veces se puede reemplazar por otro. Muchas veces, no prueban si está cargando la batería, porque esto no solamente hace funcionar los LED, sino también carga la batería. Es decir, mientras está andando, está cargando. Cuando se desconecta la tensión, porque se produce un corte, empieza a funcionar la batería. Entonces, le doy una pauta que hay que revisar en el caso de cambiar la batería. Primero eso. Esa prueba que dice, primero si prende el LED o prende el tubo. Listo. Prendió quiere decir que por lo menos esto funciona. Ahora, no quiere decir que esté cargando. Sé que se hace. Yo sé que esta batería está muerta. Ya lo había probado. Ahora lo probamos igual. También tiene un terminal que está... A ver si lo podemos apreciar. Se ve todo blanquito. Bueno, tiene... Ya el ácido de batería se lo comió. Entonces lo vamos a cambiar. Entonces, vamos a primero probar la batería. Antes de nada. Esta batería es una batería de... Siempre hay que ver el tipo de batería. Es una batería de 6V, 3A. Acá lo dice y también lo dice acá. Puede ser 6,3A. Puede ser 6V, 4,5V también usa. Entonces vamos a tomar voltaje. Vamos a poner modo. Sí, se puede ver ahí mejor. Ahí estamos. Medimos. No da. Bueno, dice... Sí, 2V dice. Bueno. No es nada. Nuestra batería de 6V no es nada. Está, ya está. No sirve esta batería. Ahora, importante. Hay que ver si esto tiene carga, ¿no? Sí, mejor dicho. Si esto sale tensión de lo que es la plaqueta, ¿sí? Vamos a enchufarlo. Con cuidado. Prendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos. Si podemos poner una batería nueva. Porque si es un problema de plaqueta y no sabemos repararlo, poner una batería nueva va a ser tirar plata. Y va a convenir quizás comprar una luz nueva, ¿sí? A veces no conviene arreglarla. Si es de 1, está bien. Entonces, medimos. Tengo acá. Bueno. Medimos. Y mido el otro. Ahí está. 7.5. Perfecto. Quiere decir que está cargando. Miren. Voy a postrar la batería nueva. La batería dice... Mira, acá te dice. Tensión máxima de carga entre 7.35 a 7.5. Listo. Estamos dentro del margen. Ahora, si esto tiene... En vez de 7.5, tiene 3, 4 volt. No va a servir tampoco porque no va a cargar. Ahora, otra prueba. Que se le puede hacer para ver si conviene. Yo tengo esta batería. Es una batería distinta. Es de otra cosa. Pero es de 6 volt. Entonces, ¿qué hacemos? Lo conecto de forma improvisada. Vamos a poner ahí. Vamos a dar fichas. Sin cortar nada. Lo voy a poner de forma improvisada. Para ver. Porque también puede ser a veces. Que tenga un problema en la plaqueta. Entonces, si entrega el voltaje es necesario. Pero después. No le da. Digamos. La señal. Para llamar de alguna manera. A la plaqueta. Para que. Cuando yo corto tensión. Que prenda los leds. Porque puede pasar eso. Es decir. Que cargue todo. Pero cuando uno corta la tensión eléctrica. No funciona. Porque tiene un problema en la plaqueta. Que no deja. Por más que tenga batería nueva. Y todo. No deja funcionar. También importante. Otro. Otra manera. Entonces, ¿qué hago? Yo lo hago así, ¿no? Lo pongo respetando los colores. Positivo y negativo. No. No improvisado. Nada más. ¿Sí? No le hice nada. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Está prendido. Corto la tensión. Y voy a ver si prende. Entonces. Voy a. De esta manera. Voy a demostrar. Mejor dicho. Voy a testear. Que esto esté funcionando correctamente. Bueno. Ahí se puede apreciar. Ahí. ¿Qué prendió? Quizás no va a durar mucho. Porque esta batería está media descargada. Pero no importa. Un chufo nuevo. Para ver si corta. Listo. Cortó. Prendió la luz. La luz. Testigo. Ahí. Listo. Perfecto. Quiere decir que está funcionando. Solamente acá. Esto. Solamente cambiándole la ficha. Estaríamos perfecto. Después tengo otra. Del mismo cliente. Y otro problema. Que esto. Lo tengo que reparar. No solamente tenía batería mal. Donde está. La plaqueta esta. Que está. Que es el que tiene al frente. Que lo tengo. Acá está. Acá al frente. ¿Sí? Se rompió. Lo que es. Acá lleva el selector. ¿No? Que es lo que hace. Que bueno. Seleccionar. Alto o bajo. La potencia. Entonces va a tener que poner una llavecita nueva. ¿Sí? También puede ser eso. Pero bueno. Acá solamente. Muy sencillo. Cortamos. Voy a poner uno nuevo. Una. Una ficha nueva. Porque. Como bien dije. Ya estaría. Ahora les voy a mostrar. A ver si la podemos apreciar mejor. Mira cómo está verde adentro. ¿Ves? Entonces eso no hace buen contacto. Esto es por la batería. Desprendió. Ácido. Por más que esta batería de gel. También desprendió en ácido. Vamos a usar la pinza intentadora. Yo uso este tipo de terminales. Muy bueno. Llaman PCV1. O 21. O algo así. Tiene un código. Son aislados. Tienen. Tienen doble aislación. ¿Sí? No solamente aislado acá. Sino también aislado acá. Entonces. Trabajan con tensión. Y no hay ningún problema. Yo lo hago así. Lo pongo así. En este caso. ¿Sí? Lo pongo acá. Ahí está. Bueno. Yo acá tengo las baterías nuevas. ¿Sí? Nuevita. Las vamos a conectar. Yo las medidas de batería. Vamos a medirlas con ustedes. Así. Lo aprecian. Siempre hay que medir las baterías antes de comprar. Porque a veces pueden estar malas. ¿Sí? Vamos a medirlo. 6,4. Perfecto. Y está arriba de 6 bol siempre. Siempre. Si no. O 6 bol. Listo. ¿Qué hacemos ahora nada más? Lo ponemos. Color con color. No sé que vayan a equivocar el color. Porque se quema la paqueta. ¿Sí? O quizás no. Pero bueno. Bueno. Mira ahí yo aprendí. Indica que. ¿O no? Es medio complicado poner. ¿No? Mucho cuidado. Doblamos un poquito acá. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Está haciendo un poquito de lío. Ahí está. Listo. Ahí prendió. Vamos a probar nuevamente. Vamos a dejar así. Suelto. Vamos a probar. Seguro esto un poquito. Así que se pueden apreciar. Listo. Ahí funcionó. Funcionó antes por supuesto. Nos enchufamos. Listo. Ahí quedó perfecto. Bueno. Lo ponemos de la misma manera que lo desarmamos. Bueno. Acá el paquete este estaba atornillado. Así que. Esta es una marca china. Funciona bien. Yo prefiero las nacionales. Pero bueno. Bueno. Este ya estaría. Espero le haya que le sirva. Repito. Yo no soy electrónico. Entonces. Lo mío es muy básico. Pero bueno. No son consejos prácticos a la hora de reparar algo. Si es conveniente o no. ¿Sí? Ténganlo en cuenta esto. Por favor. Así que. A veces me preguntan cosas muy específicas. Y no lo sé resolver. Salvo. Si la plaqueta se ve algo quemado. Algo que bueno. Que uno puede llegar a reparar. Pero si no. Yo voy a más. Lo mecánico. O lo más simple. Así que bueno. Esto es por hoy. Muchas gracias. Y hasta la próxima.